Hola, hola, ¿qué tal amigos de Cibercuba? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Ernesto Morales, los estoy saludando y estoy proponiéndoles que hablemos ahora mismo sobre uno de los temas que siguen generando las polémicas más encendidas y más casi irreconciliables en los Estados Unidos por estos tiempos y que acaba de desembarcar esa polémica en Miami prácticamente porque durante un partido de fútbol americano de este domingo dos jugadores de los Miami Dolphins jugando contra los Tennessee Titans depositaron sus rodillas una vez más durante la ceremonia del himno nacional de los Estados Unidos en protesta con aquella tradición también súper polémica que iniciara Cibernick mostrando desacuerdo con la manera en que la comunidad afroamericana en particular era tratada por el sistema en sentido general, estamos hablando de las instituciones de la ley estamos hablando de la policía, ese es el espíritu original que tuvo esta polémica de Cibernick quien por cierto es ahora una de las caras promocionales de Nike yo creo que están al tanto ustedes también de la polémica gigantesca que esto ha desatado alrededor de la marca pero les decía que esto ha llegado ahora a Miami porque a pesar de que se había estado manifestando en diferentes estadios de los Estados Unidos incluso en diferentes deportes después que, hay que recordar, después que Cibernick pusiera prácticamente de moda este tipo de protestas, también jugadores de la NBA se encargaron de, en sus deportes en particular en el básquetbol mostrar una cara bastante polémica de lo que es manifestarse durante una ceremonia donde está el himno nacional de los Estados Unidos la manifestación de los dos jugadores de los Miami Dolphins, por cierto, ambos son receptores abiertos Kenny Stills y Albert Wilson tuvo lugar en el estadio, como les decía, de los Dolphins en Miami poco después, dicho sea de paso de un nuevo tuit del presidente Trump atacando a la NFL, en este caso en particular casi mofándose, burlándose de que, cosa que es cierta los índices de teleaudiencia, los ratings de transmisiones en los partidos televisivos de la NFL han caído, si mal no recuerdo, un 14% con respecto al año anterior en un partido inaugural es una cifra a tener bastante en cuenta así que la NFL va a tener que analizar lo que está sucediendo y algunos pueden que terminen dándole la razón a Trump otros van a creer que no pero lo cierto es que el aspecto de la polémica con respecto al himno que le ha iniciado la NFL y los jugadores de la NFL, al parecer, sí están teniendo un impacto en los televidentes pero no es de ratings que vamos a hablar yo creo que lo verdaderamente importante y lo que nos debe interesar y lo que nos debe preocupar a todos los ciudadanos de las democracias de los países que tienen estados de derecho donde los individuos son los que decidimos la mayoría de las cosas que conciernen a nuestras vidas deberíamos preguntarnos ahora mismo, número uno, por los límites del respeto por los límites de la libertad de expresión y por los límites de la intromisión del Estado en nuestras cuestiones vamos a empezar por lo siguiente los símbolos patrios el himno, la bandera de los Estados Unidos si debemos respetarlos o no yo creo que no es el tema cada persona, cada individuo sabe si siente admiración por algo, si siente simpatía por algo, si siente respeto, si siente amor si siente afinidad por algo y eso es algo totalmente individual, ¿verdad? la pregunta es si estamos obligados a hacerlo si la ley, en los Estados Unidos, en este caso en particular nos obliga a respetar la bandera nos obliga a no utilizar la bandera o a no utilizar el himno como una manera de protesta como una manera de manifestación de desacuerdo por decirlo de alguna manera vamos a entender lo primero en los Estados Unidos hay algo que se llama United States Flag Code el Flag Code, como su nombre lo indica es un código para la bandera que es un código más bien formal tiene una estructura formal porque no obliga a cumplirlo vamos a partir de ahí este código de la bandera ustedes lo pueden consultar pueden leer de qué se trata es muy similar al de muchas otras banderas del mundo para los cubanos lo que nos enseñaban en la escuela por ejemplo, de que desde los mambices la bandera no debía caer al suelo había que quemarla ustedes lo recuerdan la bandera no debía debía estar ondeando libremente no debía estar tocando la parte inferior no debía estar depositada sobre ninguna superficie bueno, eso se cumple también para la bandera estadounidense también lo de que cuando se pone vieja hay que quemarla son tradiciones que son bastante similares en muchos casos y en muchas banderas del país sin embargo, este código repito, no está enforzado por la ley le deja al individuo este tipo de manifestaciones como sugerencias literalmente así lo dice el código de la bandera fíjense si son sugerencias que una de las cosas que me resultó bastante simpático cuando lo leí uno de los códigos de la bandera estadounidense es que no se utilice como una prenda de vestir ¿verdad? es como para reírse de hecho, el código de la bandera estadounidense dice que en el caso de los militares pueden utilizarla en una pequeña réplica en el hombro hasta describe el sector el segmento del cuerpo donde usted, según este código debería utilizarla ella es visible porque sabemos que existen desde calzoncillos hasta ropa interior hasta medias pasando por todas las prendas de vestir que contienen la bandera estadounidense es la más repetida en las prendas de vestir de todo el planeta ya por ahí estamos entrando en un primer asunto no, usted no está obligado a defender perdón, usted no está obligado a respetar según los códigos de este código de la bandera usted no está obligado a respetar la bandera estadounidense en segundo lugar el tema del himno cuando usted entiende cómo funciona el himno de los Estados Unidos cuando usted entiende por cierto, fue adoptado la letra y la música en 1931 a pesar de que antes ya se cantaba pero en el 31 fue que oficialmente fue instaurado como el himno nacional de los Estados Unidos cuando usted entiende que el himno usted debe cantarlo pero que usted debe darle determinado código usted debe darle determinada individualidad a la ceremonia de cantar el himno de los Estados Unidos vamos a entender entonces por qué muchos deportistas y por qué muchas figuras públicas están utilizando este momento para manifestarse siguiendo por cierto con el otro gran tema o con el otro gran aspecto que es la bandera hay un caso bastante famoso yo me tomé el trabajo de buscarlo y de repasarlo porque lo conocía pero quería tenerlo más fresco que es un caso ultra famoso que se dirimió por cierto en la corte suprema de los Estados Unidos en 1990 se llama United States versus Ickman Ickman era una persona un individuo que formó parte de protestas en el año 1990 en la ciudad de Seattle para que los ciudadanos tuvieran la posibilidad si les daba la real gana de quemar la bandera de los Estados Unidos esta práctica contravenía una ley estatal del estado de Texas que había sido aprobada justo el año anterior en 1989 que ilegalizaba que usted pudiera quemar la bandera si así le parecía si usted quería hacerlo en 1990 la corte suprema de los Estados Unidos y el tribunal supremo tuvo este caso United States versus Ickman en el cual los magistrados del tribunal supremo dijeron ¿sabe qué? prohibirle a un ciudadano que queme la bandera va en contra de la primera enmienda la primera enmienda para recordárselo a aquellos que no lo tienen muy fresco yo sé de paso es la primera fíjense ustedes cuanta importancia tienen los Estados Unidos la libertad de expresión fíjense ustedes cuanta importancia tienen los Estados Unidos que usted tenga la posibilidad de manifestarse prácticamente como usted quiera siempre y cuando usted no amenace de muerte a alguien eso es algo que hay que tener bien cuidado ese es justamente el límite en este país usted no puede amenazar de muerte a nadie muchos dicen al presidente no, ni al presidente ni a nadie usted lo puede amenazar de muerte ese yo creo que es el límite de la libertad de expresión en los Estados Unidos o la difamación pero bueno son otros temas pero fíjense si es importante que la primera enmienda que se le hizo a la constitución de los Estados Unidos no la tercera no la quinta no la número 10 no no la primera es garantizarnos el derecho a la libertad de expresión a la libertad de prensa a la libertad de reunión pacíficamente y demás y demás entonces en este caso de United States versus Ickman en el 90 el tribunal supremo dijo a nosotros nos puede parecer que el estado tiene el derecho a querer conservar y preservar la bandera como un símbolo sagrado de la nación pero el individuo también debe conservar su derecho a utilizar ese símbolo como una manera de expresión y nosotros no debemos coartar esa expresión porque va contra la esencia de lo que es la primera enmienda de los Estados Unidos y fíjense como es que se reconoce en las audiencias de ese caso que lo que se estaba determinando era si el momento en el que usted toma un un ejemplar de la bandera de los Estados Unidos que es de tela ¿verdad? eso es un material de tela es un símbolo pero en última instancia esto es tela si en el momento en el que usted estaba quemando esa bandera usted estaba quemando la bandera de los Estados Unidos o usted estaba quemando una bandera que era suya y que era un pedazo de tela obviamente ganó el sentido común ganó el sentido común que decía no porque usted queme su pedazo de tela aunque tenga la bandera de los Estados Unidos no significa que usted está quemando el símbolo el símbolo es mucho más poderoso el símbolo es mucho más grande y de la misma manera que usted no siente amor por esa bandera y la está quemando hay millones de otras personas que sí sienten amor por ella y que usted debe tener el mismo derecho de igual forma que otras personas cuelgan las banderas en sus autos o en la entrada de su casa y sienten honor de tenerla usted también debe sentir o debe tener la libertad de si quiere manifestarse a través de ella de esa manera usted también debe poder hacerlo eso fue en el 90 y desde entonces hasta hoy es legal que usted queme la bandera de los Estados Unidos señores los seres humanos tenemos una tendencia un impulso una inclinación natural hacia coartar la libertad del otro si esa libertad no nos agrada cuando nosotros vemos que alguien escucha la misma música que nosotros cuando nosotros vemos que alguien tiene la misma sexualidad que nosotros cuando usted ve que alguien tiene la misma religión que nosotros siempre tenemos una tendencia a la simpatía y a sentir que esa persona está haciendo lo correcto pero que tal cuando la práctica de la otra persona choca con nuestras prácticas el ser humano tiene un instinto una inclinación natural hacia reprimir el comportamiento diferente y a influir en el comportamiento de la otra persona a pesar de que ese individuo clame a viva voz que él es un defensor de los derechos civiles y de los derechos individuales por encima de todo muchas veces es pura hipocresía usted defiende en muchas ocasiones los derechos de los demás y esos derechos coinciden con los que usted cree que deben ser derechos ¿verdad? de tal manera llegamos a los temas de la actualidad como el aborto en el cual determinadas personas se sienten en el derecho a decirle a una mujer si debe o no tener ese hijo llegamos al tema del matrimonio gay donde un grupo de personas que no son homosexuales que no disfrutan del sexo con personas de su mismo sexo se creen en el derecho a decirle a esta comunidad de personas que si tienen una afiliación homosexual que no deben casarse entre ellos como si a mi me afectara esto como si a mi que no me voy a casar con un hombre me importara o me afectara o me lastimara como individuo que otra persona se case con su pareja pero es sencillamente la inclinación hacia reprimir el comportamiento diferente el comportamiento que no va conmigo afortunadamente para eso existen naciones como los Estados Unidos donde la separación de poderes y donde el concepto de la libertad significa que nadie recuerden esto que esto forma parte de los pilares de la esencia de los Estados Unidos nadie está por encima de la ley todo el mundo debe cumplir la ley y la ley es de hecho la ley suprema de los Estados Unidos la constitución se aplica para todos los ciudadanos por igual porque estamos hablando haciendo esta especie de bosquejo haciendo esta especie de análisis general porque a usted le puede molestar que un individuo se manifieste durante el himno nacional usted le puede molestar es genuino que a usted le moleste como a mi me podría molestar que se burle alguien de José Martí por ejemplo yo siento una gran devoción por José Martí yo creo que es un prócer admirable que tenemos los cubanos pero yo creo que cada quien debe tener derecho a admirar o no a burlarse o no y mientras tanto usted no se sienta en el derecho de influir en lo que yo pienso o de influir en lo que yo creo sobre determinado prócer símbolo concepto social o religioso usted debe tener derecho a hacerlo uno de los padres del pensamiento universal uno de los padres del iluminismo francés el gran Voltaire dijo una de las frases que yo suelo repetir y que es muy famosa además que es detesto lo que dices pero moriría por defender tu derecho a decirlo o sea puede que yo esté totalmente en desacuerdo con lo que tú estás diciendo pero yo moriría yo daría la vida por defender el derecho que tú tienes a decirlo de igual manera que yo estoy haciendo esta transmisión en vivo de igual manera que cualquier persona debe tener derecho a la libertad de expresión entonces en el momento en el que muchas personas que he visto por estos días y desde este domingo para acá muchos cubanos dicho sea de paso he visto diciendo que deberían multar a estos atletas que deberían encarcelarlos que deberían expulsarlos de la NFL usted no se está dando cuenta de que usted está reprimiendo una manifestación de expresión precisamente por eso la NFL ha respaldado a esos jugadores no porque en muchas ocasiones sus directivos sus ejecutivos lo compartan en muchos casos la inmensa mayoría de los jugadores no se arrodillan si usted se pone a mirar el día que en un número más grande de jugadores de la NFL se arrodillaron durante el himno fue precisamente después que Donald Trump utilizara esto como un ataque un ataque además visceral llamándoles hijos de puta a los que no lo recuerdan diciendo que los directivos de la NFL deberían decir vamos a echar a estos hijos de puta de aquí después de eso eso provoca una reacción en cadena como es natural y unos 150 jugadores de la NFL se arrodillaron durante el himno en la próxima emisión en el próximo partido pero 150 es un número irrelevante al lado de los jugadores que no se arrodillaron y usted se da cuenta de que en un mismo equipo hay decenas de jugadores decenas de coach decenas de manager y se arrodillan dos o tres esa es la diferencia esa es ese es el derecho a la divergencia que tenemos en los Estados Unidos yo juego en el mismo equipo que tú yo defiendo el mismo equipo que tú pero yo no me voy a arrodillar sencillamente porque tú creas que debes arrodillarte bueno tú defiendes tu causa tú crees que esa es una manera de manifestarse de llamar la atención contra los abusos que cometen muchas ocasiones las instituciones contra abusos que según tú suceden no vamos a entrar ahora mismo a analizar ese tema porque es otro tema si la comunidad afroamericana es víctima o victimaria si es cierto lo que denuncian o no yo creo que eso nos daría para otro video bastante interesante sobre la historia de los Estados Unidos pero sencillamente esos jugadores deben tener el derecho a manifestarse y ni Donald Trump ni las instituciones ni Jeff Sessions ni el Tribunal Supremo ni nadie debería tener verdaderamente el derecho de impedirles que utilicen algo como eso para manifestar su desacuerdo ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿cuál es la regla del juego democrático? no vaya al estadio sencillamente no vaya al estadio yo les voy a poner un ejemplo personal y les pido les pido disculpas por poner un ejemplo individual yo sigo al equipo Barcelona en el fútbol desde que era niño y yo me compraba en los Estados Unidos la camiseta el jersey de Barcelona hasta que el Barcelona empezó a ser auspiciado empezó a ser patrocinado por Qatar en el momento en el que la camiseta de Barcelona decía Qatar Foundation yo dejé de comprarla sencillamente por qué Qatar es un estado petrolero un estado riquísimo pero es un estado violador de la mayoría de los derechos humanos de los derechos fundamentales que yo defiendo en Qatar yo siempre lo digo las mujeres prácticamente valen menos que los camellos no hay libertades civiles no hay separación de poderes es en todas reglas una tiranía camuflajeada sencillamente con dinero y cuando Qatar que por cierto compró la próxima sede del mundial de fútbol cosa que me desagrada profundamente cuando Qatar le colgó al equipo que yo sigo su nombre aquí delante yo dejé de comprar la camiseta de Barcelona sencillamente cuando cambiaron de patrocinio y decían Rakuten no me la volví a comprar pero bueno ahora digo ok esa me la puedo poner pero yo no me voy a poner algo que va en contra de mis principios de la misma manera el que sigue el fútbol americano deje de ir al estadio apague el televisor manifiestese para eso estamos en los Estados Unidos para tener libertad de expresión para que nadie nos impida decir yo estoy de acuerdo yo estoy en desacuerdo pero otra cosa es pedir castigo otra cosa es pedir ilegalización otra cosa es que yo hubiera pedido que Leo Messi y Luis Suárez y Andrés Iniesta deberían ser expulsados o que todo el partido o todo el equipo de fútbol del Barcelona debería ser expulsado por colgarse la camiseta de que dice Qatar delante no usted no debe tener derecho a reprimir el comportamiento que a usted no le agrada usted no debería tener derecho a pedir que esos jugadores no pudieran ser habilitados para jugar que los expulsaran que los multaran que los declararan como traidores yo he visto esa palabra traidores vamos a entendernos cuando usted busca el concepto la definición verbal la etimología de lo que es la traición es cuando usted declara fidelidad normalmente a un ejército y después usted conspira justamente contra ese ejército a manos de un ejército enemigo a manos de una potencia enemiga que cosa es traición en los Estados Unidos que usted sea ciudadano estadounidense que usted haya jurado el oath of allegiance que usted haya nacido en los Estados Unidos y sea ciudadano de este gran país y usted quiera cometer un acto de terrorismo eso es traición que usted utilice información privilegiada del gobierno de los Estados Unidos para vendérselo para proveérselo a una potencia extranjera eso es traición pero manifestarse durante el himno no es traición no nos pongamos como el país de donde venimos muchos donde a un grupo de médicos que se quieren escapar y que quieren luchar por su libertad sencillamente se les llama traidores no nos pongamos a etiquetar el comportamiento diferente porque eso es lo que nos hace diferentes precisamente de los dictadores y de los tiranos el que nosotros podemos tolerar la diferencia el que nosotros podemos tolerar que un individuo se manifieste de una manera aunque a mi no me agrade aunque a mi no me agrade aunque a mi me parezca que usted debería respetar el himno que usted debería respetar la bandera que usted debería respetar determinados símbolos del país yo no debería poder utilizar la fuerza legal para impedírselo a usted desafortunadamente el presidente que ahora mismo está al frente de esta gran nación no entiende eso él tiene inclinaciones que son evidentemente tiránicas evidentemente intromisivas pero lo que más me llama la atención de todo esto es que los paladines de la defensa individual los defensores del derecho de cada quien a decidir su vida que normalmente se han definido como republicanos sean los que más intromisivos son en las conductas individuales esa era la conservadora la que les dice a las mujeres que no deben casarse que no deben abortar perdón esa era la conservadora la que le dice a los individuos homosexuales que no deben poder casarse y que no deben poder adoptar esa era la conservadora la que le dice a los individuos como deben poder manifestarse no, con el himno no no juegues con esto porque a mi no me agrada óyeme la libertad es o no es el derecho al individuo decidir por su propia vida es o no es y mientras su comportamiento no me dañe a mi la manera de manifestarse de mi vecino no me puede afectar a mi mi vecino puede querer poner un altavoz con 100 kW de potencia pero si no me deja dormir a mi yo le voy a llamar la policía y yo voy a ganar ese altercado porque su manera de expresarse no me puede afectar a mi pero mientras tanto usted no me afecte a mi mientras tanto que usted no ponga mi vida en peligro o mi salud o mi equilibrio o mi estabilidad usted tiene que tener el derecho a manifestarse como le dé la gana aunque a mi no me agrade cuando usted vuelva a ver a jugadores de la NFL postrando su rodilla y usted piense que son unos payasos usted piense que son unos malagradecidos usted piense que son unos ridículos apaga el televisor o váyase del estadio esa es su manera de protestar así hacemos en democracia cuando un político no hace lo que usted espera de él usted no le da su voto y más nada pero no debería impedirle a ese político o no debería querer impedirle a ese político de ser la política hay otros mecanismos para eso la libertad individual señores no es la libertad nuestra es la libertad para disentir de nosotros los dictadores lo que hacen precisamente es si estás conmigo lo tienes todo si estás contra mi te voy a destruir la libertad de prensa no es publicar lo que a usted le agrade que digan de usted es que pueda existir la divergencia y que puedan publicar lo que a usted no le agrade es eso lo que vinimos a defender los emigrantes a este país es eso lo que la inmensa mayoría de los que tenemos un concepto de libertad individual de independencia del Estado de que el Estado no controle nuestras vidas es eso lo que verdaderamente deberíamos estar defendiendo y para mí que esa comunidad afroamericana tiene todo mi respeto tiene toda mi simpatía tiene toda mi solidaridad aunque creo que también hay claroscuros en ese tema no creo que nada es absoluto no creo que nada es universalmente aceptado pero sí creo que la historia racial de este país es su gran dolor es su gran herida el esclavismo en este país tuvo una marca gigantesca en la sociedad y en la concepción del individuo sí creo que esas personas tienen que tener absolutamente el derecho de manifestarse como les dé la gana incluyendo el himno nacional de los Estados Unidos les decía al principio muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión mi nombre es Ernesto Morales y hasta un próximo video de Cibercuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!